Hola soy Caterin Ibargo y quiero enviar un saludo muy especial a Luzo Caruso que Dios te... Que vaina hermosa aquí en Medellín Esta mía que le saluda popular Luzo Caruso, aquí estoy en Medellín, aquí en el Peñón de Guadal Ya sabes que me encontré con una gran deportista colombiana que nos representa, miren ahí la tenemos a Caterin Ibargo Ya sabes, te la llevo ahí Hola soy Caterin Ibargo y quiero enviar un saludo muy especial a Luzo Caruso que Dios te bendiga siempre Y gracias por traer siempre alegría a todos los que te vengan Y a ti también, gracias por representar a Colombia, eres una buena deportista Gracias, bendiciones Vamos a comer rey Ya sabe el peñón de Guatapé. Bueno, ya sabe mi gente, le saluda Luzo, ya sabe que este es el peñón de Guatapé, aquí en Medellín, Antioquia, ya sabe, te lo recomienda Luzo, me la dejo ahí. Ya sabe, estamos aquí en lo mejor que tiene. Aquí en Los Costeños disfrutando de Guatapé. Ay, hue puta. Puebla, guayna elegante. Guayna elegante, estamos en la ciudad de Medellín, en Antioquia, ya sabe, en el peñón de Guatapé. Ya, que guayna bacana, ven, para que vea algo de paisaje bonito, para que disfrute la belleza de Guatapé. Guayna bacana. Que guayna hermosa tiene Medellín. Que guayna elegante. Ya sabe, grandes paisajes, se los recomienda a Luzo, puede venir de familia, ya sabe, se la dejo ahí. Gracias por ver el video.